El príncipe Guillermo está en línea para un cambio muy rápido cuando su padre, el príncipe Carlos, se convierta en rey, dijo un experto constitucional a Express. El duque de Cambridge, de 39 años, estaba cumpliendo deberes reales esta semana cuando visitó Gales con Kate, duquesa de Cambridge, yo de 40 años. La pareja mostró sus habilidades para hornear en un centro juvenil durante el viaje que fue para celebrar el Día de San David. William extendió un poco de masa y la cortó en la cocina de DHWB Torfá en Emblaenabon. El duque bromeó con el grupo de jóvenes que lo miraban cocinar, estoy bajo mucha presión aquí. No juzgues mi forma de cocinar, esto podría salir terriblemente mal. ¿No es Bake Off? ¿Dónde está Mary, Berry, cuando la necesitas? Durante su visita a la ciudad, William y Kate, también plantaron un árbol bajo la iniciativa Queen's Green Canopy para marcar su jubileo de platino en 2022. Punto. El histórico reinado de 70 años del monarca con más años de servicio en Gran Bretaña se celebra con un emocionante programa de eventos este año, que culmina con un fin de semana festivo prolongado en junio. Mientras su majestad marca el hito impresionante, se han planteado preguntas sobre su sucesión cuando el príncipe Carlos asuma el cargo de monarca. Ahora, un experto constitucional ha afirmado que William está listo para un cambio, muy rápido, cuando su padre se convierta en rey. El doctor Robert Morris de la unidad de constitución del University College London habló sobre la sucesión de la rey. Cuando se le preguntó si William simplemente asumirá el cargo de príncipe de Gales cuando Carlos acceda al trono, dijo, sí, pero eso no es automático. Pero esperamos que el príncipe Carlos haga ese cambio muy rápidamente. Por supuesto, no es menor de edad como lo había sido Charles. Charles fue nombrado príncipe de Gales en 1969 cuando alcanzó su madurez. Me imagino que todo se hará bastante rápido. Chau. Car種. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.